El Chío de Carne es el sistema de información de operaciones de carne que va con destino a faena. Es un sistema armado en base a la información que nos suministra AFIP de todas las liquidaciones de carne del día, de frigoríficos, matarifes y información que nos suministra el SENASA de los documentos de transporte electrónico. En base a esos dos canales de información armamos esta pantalla que tiene todas las operaciones que se liquidaron en el día, donde tenés la fecha, la provincia de origen, el partido, la zona de destino. En cuanto a zonas tenemos distribuido el país en 12 zonas. El objetivo es que no se conozca quién es el comprador final de la mercadería o guardar un poco el secreto comercial. Esto está a prueba, quizás reduzcamos un poco las zonas en el futuro. Bueno, y volviendo a la pantalla, tiene las operaciones con el número de cabezas negociadas y el precio pagado, ya sea por kilo vivo, por cabeza o en kilo carne. El 90% está expresado en kilo vivo. En base a eso formamos un monitor que es de muy accesible lectura para todos los productores que te va a dar el precio mínimo, máximo y promedio del día. No sé si conocés el Cigogranos. No. Es muy parecido, lo tenemos acá, si querés después podemos hablar. Es una nueva herramienta que la presidencia de la Nación pone a disposición del productor para que haya... Más transparencia, para que haya más información. Y bueno, tiene un montón de filtros que puede elegir el tipo de animal, la raza, etc. Y estar informado de cómo están los precios. Pensamos que en dos meses vamos a tener ya el app telefónico de esto, que en granos ya lo tenemos. Hace ya... ¿La aplicación para el celu todavía no llegó? Para carne no, para granos ya está. Los precios al alcance de la mano, porque está en el celular. Entonces vos, antes de hacer un negocio, en el caso de los granos, podés saber cómo está la soja en Rosario, o cómo está el trigo en Bahía Blanca. Y acá vas a saber, cuando esto también esté en el teléfono, ¿ves? Vos tenés acá los precios de la soja, no sé si se ve, cómo está en Rosario, cuánto se está pagando, etc. Son dos herramientas, a mi modo de ver, únicas en el mundo, porque no existen en otros países estos sistemas de información de operación. Pioneros. Pioneros. Y que están al alcance del productor, que puede saber lo que está valiendo su producto. Tenemos en carpeta hacer lo mismo para lanas, y el año que viene para frutas. ¿La carga de datos es diaria? Esta carga es diaria, nosotros no tocamos la información, viene directamente de AFIP y del CENASA. Nosotros lo único que hacemos, el sistema, es ordenar esos datos que recibimos. El productor que nos está viendo ya puede ingresar. Sí, puede entrar poniendo siocarnes.agriindustria.gob.org